El candidato oficial del Partido Verde de Compromiso Ciudadano, los fajardistas, aquí en Pereira, el viernes y este fin de semana pasado. Ya se sabía el enfrentamiento o la disertación de los cuatro precandidatos. Y fue sorpresivo. El menos conocido en el ambiente político, Alejandro García Ríos, con 49 votos, fue escogido como el candidato de esa alianza. Y en algunos círculos políticos se preguntaba, ¿y quién es él? Durante los últimos años ha venido liderando el proyecto de Pereira, ¿cómo vamos? Y ha liderado acá en Pereira y Rizaralda varias iniciativas de orden cívico y social. Un reto interesante que tiene este joven dirigente, pero también el Partido Verde y Compromiso Ciudadano, en consolidarse como alternativa en el ejercicio político en Pereira. También sorpresiva la baja votación de la concejala en ejercicio, Carolina Giraldo. Solo siete votos de los asistentes. Sorpresivo, porque ya ha tenido una presencia constante en redes sociales y ha tenido también presencia en el Consejo de Pereira. Pero como todos los ejercicios de estos movimientos cívicos, son sorpresivos. ¿Cómo quedó? Alejandro García en primer lugar, Oscar Cruz en segundo, Hernán Roberto Meneses en tercer lugar, y en cuarto lugar la concejala Carolina Giraldo. Ya hay candidato oficial de esa colectividad para Pereira. Ah, y para tener en cuenta, esta semana se posiciona como representante a la Cámara Jesús Santrich.